¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y en este unboxing tenemos a Nancy, la muñeca más bonita de famosa. ¿Quieren saber qué es lo que contiene? Acompáñenme a estos juegos, juguetes y coleccionables. Bueno, pues vamos a empezar. Primero vamos a ver la caja. Aquí está nuestra pequeña Nancy. Por lo que alcanzo a ver, aquí hay algunos sellitos y de este lado dice, un día pintando besos. Y aquí dice cómo, que está ahí el sellito y lo que podemos hacer. Pues vamos a empezar. Esto era lo que no dejaba que saliera. Pero aquí está, vean. Admiren sus ojos azules, qué preciosos están. Y este es como, a ver, este sí lo voy a abrir con mucho cuidado. Aquí es como un pequeño escenario para ella. A ver, aquí ya está Nancy. Pero vean, aquí está este también que no lo deja salir. Así que vamos a abrir un poco su vestido. Creo que está por dentro. Está agarrando aquí su cintura. Vean, vean. Vean, qué bonito. O sea, bueno, cuesta mucho trabajo sacarla, pero eso quiere decir que si se cae la caja no pasa nada. Nuestra pequeña Nancy está muy bien sujetada. Aquí está. Vean, así se sostiene muy bien. Y aquí está el set. Y aquí tenemos muchos besos por todos lados. Vamos a abrir este. Y aquí tenemos muchos besos por todos lados. Y aquí está el sello de un beso. Y aquí de otro beso. Esto. A ver, es lo que tenemos aquí. A ver, pues vamos a ver. Bueno, esta es la garantía de Nancy. Así que, pues vamos a abrir este. Sí, necesito la ayuda de tijera. Entonces, vean. Este, pues aquí tiene la forma para que se meta aquí en el dedo. Y sí, este es un cojín. Vean, hasta quedó aquí marcado el beso. Y vamos a ponerlo aquí. Ya vieron. Entonces, aquí este glitter que tenemos aquí, pues lo podemos usar también, yo creo que para remarcar más el beso. A ver, vamos a probarlo. O incluso podemos marcar este. Ponerle brillo. Y así podemos llenar todo su vestido con estos sellos. Y aquí está. Ya ven, qué bonito. Y, pues bueno, aquí está Nancy. Su cabello lo tiene un suavecito. Vean sus pestañas. Ay, yo quiero unas pestañas así. Vean, las envidio. Qué bonito. Y los ojos azules, qué hermoso. Y vean también, pues podemos moverle los brazitos, quitarle los zapatos. Y aquí está abajo, dice Nancy. Y, pues también podemos sentarla. Aquí está. Y en lo que seguimos pintando su vestido, así para que no se canse. ¿No? Vamos a ponerle su zapato. Y, pues yo aquí me quedo llenando de besos su vestido. ¿Qué les pareció, juego, amigos? Está muy bonita. Recuerden, es Nancy, la muñeca más bonita de famosa. Espero que se hayan divertido como yo. Y recuerden que esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Yako y nos vemos en la próxima. Adiós. Juegos Juguetes y Coleccionables. 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 Gracias.